Logos es el programa que se inicia este agosto e invita a disfrutar de la palabra. Para ello, contaremos con un encuentro de primera mano, con dos reconocidos escritores, Kirmen Uribe y Espíritu Freire, que dialogarán en nuestro atrio en torno al poder de la palabra. Desde la Biblioteca del Espacio y Cultura Contrapartida, os queremos invitar a conocer su obra, que convergen entre estilos y géneros dispares. La tendréis disponible para su préstamo durante todo el mes de agosto. Kirmen Uribe y Espíritu Freire comparten en su escritura un compromiso social que se aborda desde sus diferentes lenguajes personales. También encontramos en su recorrido literario un interés mutuo por lo que es la experimentación de formatos, las colaboraciones y la utilización de diferentes medios que sirven de comunicadores, ya sean la música, los escenarios, podcast o incluso redes sociales como esta. Uribe, natural de Onda Arroa, de una familia generacional de pescadores, se empapó de lo que es el feminismo y de la reivindicación de su lengua materna, euskera, a través, sobre todo, de su madre y sus tías, que eran trabajadoras de una fábrica de conservas y activistas en la segunda ola del feminismo. Se inició en la escritura con la poesía y uno de sus primeros premios, de hecho, lo recogió en 1995 cuando estaba comiendo con Nena por ser insuiso. Su polifacética carrera le ha llevado a escribir letras para grupos musicales, guiones de cómic, literatura infantil y juvenil y proyectos multimedia en los que combina tanto la poesía con diferentes disciplinas artísticas. Actualmente, desde Nueva York, por ejemplo, donde reside con su familia, hace un podcast semanal en euskera para el diario Berlio. Y su obra total ha sido traducida de euskera a 20 idiomas. Su poemario, Vitartean el Vescutik, Mientras tanto, dame la mano, supuso un éxito tanto de crítica como público, ganando el premio de crítica a la poesía en euskera. Y este fue traducido a diferentes idiomas, dando lo que es el pistolizado de salida a su carrera literaria. Después publicó una de sus novelas más reconocidas, Bilbao, New York Bilbao, que intuó entre otros el Premio Nacional de Literatura de Narrativa en 2009. En ella ya se perfilan algunos de estos temas recurrentes en su escritura. La familia, el exilio, la inmigración, la memoria y el rehacer de historias que se entretejen en una red y sin no olvidar una latente reivindicación social y humana. Freire, por su parte, nacida en Bilbao y de familia gallega, comenzó a hablar en el mundo de la música con un cantante viajando por toda Europa. Se destaca por ser una autora muy, muy reconocida a nivel nacional y también muy polifacética. Explora todo tipo de formatos y temas, ensayo, relatos, literatura juvenil y colaboradora en presa nacional, cursos y viajes, literarios, influencers muy conocidas en Instagram. Destaca su interés por las mujeres y el reconocimiento juvenil. La medioguedad de las apariencias o el bien según los valores sociales y la fascinación por el mar y los mundos mágicos son algunos de los temas abordados en sus primeras novelas. Tras al ganar el premio Planeta por su novela Melocotones helados, con tan solo 25 años, se convirtió en un referente literario y no ha dejado de cosechar éxitos editoriales y de público desde entonces, siendo considerada una de las voces más interesantes de la maravilla española y siendo traducida a una decena de idiomas. Os esperamos en la biblioteca con estas y otras recomendaciones y que paséis muy buen verano.